¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya, Keko! ¡Vamos ya, Keko!